El No Scope en los videojuegos se denomina a matar sin apuntar y algunos jugadores llevan este término a lo más alto. Se estaba dando un torneo internacional de CSO donde se enfrentaban Team Liquid y Luminous Gaming, en el cual el equipo atacante tenía la serie inclinada a su favor. O eso pensaban, ya que Syrah y su AWP tenían planes diferentes para su equipo. Ahí es Cold. Es que es un double para Cold. ¿Qué está pasando ahora? ¿Cómo lo hizo esto? Cold has salvado Luminosity con el AWP. Unthinkables scenes de los B Apartments. Necesitaban un gran trabajo.